Otro hijo de puta, te va a ir a salvar quien yo te diga Hombre a ver que pasa, quita este ganchito por favor Uy, pero bueno, que hace usted compañero Ese, ese gancho, quita ese, vale Oye, sabéis que asesino es, no, no? Si, si, no, la nieve, no Uy, he fallado Coño, te he visto, te he visto, que no falles desgraciado He fallado Hay un pisero tu, hay un pisero aquí, eh Que viene, que es el nuevo? No, es la... En la monja, en la monja En la monja Hostia, pues si En la monja, que la he visto, la he visto Está escuchando, está escuchando, a ver, se que está haciendo un ruido tu Joder Que la monja, por favor Vale, a esto se le puede hacer lío rápido Yo creo Bueno, bueno, hay gente que la controla, eh Uy, 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 uy Está por aquí Que la monja, por favor Está dando vueltas al granero, eh, que la estoy viendo Si, si, estoy yo viéndola, está buscando a Nabel Por favor Que es la monja Se pira Los cojones, se pira Me está siguiendo Uy, 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 uy Vale, se ha hecho TP Alguien le ha intentado dar No Vale, se ha hecho ahí su TP particular Vale, voy a intentar hacerme este generador de aquí Eh No, 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 cuidado que está por aquí, está por aquí, eh Vale, ahora sí que sí Y ahora más, ahora más, ahora más Que petardeo Ya viene Me los ha jodido Ya lo he oído chillar La monja es errante Vale Vale, mira, aquí hay un motor Ahora viene Ahora viene Chavales Vale, me voy haciendo un motorcito que me ha encontrado Sí, me voy haciendo un motorcito por ahí Bueno, este estaba medio, eh Bueno, un pelín empezado Vamos Vamos La he despistado La he despistado La he despistado Bravísimo Creo que se va a mosquiar y va a tirar del cable por maca ¿Tú crees? Sí Ahora lo ves que le estás quitando los ganchitos ya No me ha visto tú Madre tía Vamos Pues no me ha visto tío La estoy quitando otro gancho Está por aquí Vale, ya me ha visto Vale, Stratus, bien Vale A ver, Stratus Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto Te va a romper el polo Lacos Monja asquerosa Uy Dios tía, me ha dado un mantecaíto Madre mía El obispo Yo no sé Yo no sé a qué clase de iglesia si va Stratus tú Ya Pero vamos Confundir esto con una monja Esto ya Es que es la hostia Vale Creo que le he perdido en serio en manca, eh Bueno, sí, sí, claro, claro Ya cuando te cuelguen Te dejamos ir con ella Que no, que no, que no Que jodidamente mala, eh Nada, hombre Ahora vendrá por mí Que me siento un generador tan tranquilo Mira, 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 mira que vueltas le estoy dando Ay, monja manca Monja manca Monja manca Espera, espera, que me tengo que terminar de curar Así ya no me oye Oh, pues le he despistado Que puto amo Por aquí lo que ahora viene a por mí Pero como tiene tanta coña este buen hombre Que dices de coña, chaval Eso se llama calidad Saber jugar Temple Sangre fría Oh, 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 oh Vamos ahí Dos generadores Bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Está por aquí, eh Ay, ay, ay Ay Voy a bajar abajo A ver si hay una caja de herramientas recién Canta y no llores Porque es el día de todos los santos Mira, 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 mira Confío, vale, no, no mires, no mires Ya me está haciendo otro generador No, que hija de puta Como ha venido por la espalda ahí a los sucias Si es una manca, el Stratus, tío Cállate Madre mía Pero el Stratus, por favor, ¿cómo te va a ver? Si está ciega Madre mía Es la mungiciega Es la mungiciega Ufff Vamos, cárgate de habilidad y correr Y con eso la despisto de nada Corre Corre, la mungiciega ¡Uno, que puta, tío! Que f*** Si quedas despistado, eh Madre mía Es que era muy manga Que te des morcilla Tranquilo Tranquilo, te rescataremos Stratus De eso nada Cuando me haga este generador Que me está costando la vida Así que no merece la pena Ni que me mueva Porque en total tenía un gancho al lado Es que Abel Es que Abel Abel quitando macho Es quita a 4 o 5 Es lento, eh Es campera más no poder Es campera Vente, vente, vamos a hacerle una selfie, desgraciada Si te van a abrir todos los motores Te van a abrir Te van a activar Estamos reparados Estamos reparados Hazte un motor que es camperita Anda Si, si, si Ya me estoy terminando Un mono Muy camperita Y tu es algo que aguanta ahí Como un jabato ¿Sigue campeandote? Si, si, si Tenemos que ir los dos a por ella Se acaba de tpear ahí, así Ibai de face Vale, protegeo A ver aquí Tienes que hacerte el senador ¿Ah si? ¿Te vale? ¿Te vale? ¿Ahora qué monja? ¿Ahora qué? Se te van a escapar por tonta Vale, en teoría se aleja un poco A ver, sálvala, sálvala ¿Cómo que eso? Sálvalo dirás Ya le salvo yo, eh No, no, ya, ya, ya Voy a la puerta Voy a la puerta Vale Venid a la puerta el tirón Voy He visto una puerta por aquí Si, aquí, aquí Espérate, espérate Estratos, espérate Que me la juego yo Vale ¿Me estoy abriendo ya? Me voy curando Vale, curate Bueno, ya se me ha acabado el botiquín Vale, muy bien Yo voy a hacer otro generador Que me gusta este Vale, pero curame No ¿Cómo que no? Vamos, vamos Que me hago los puntitos por mi suelo No, no, no ¿Dónde estás? De eso nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, corre Mira, no se lo ha hecho ya Se lo ha hecho el cabrón Ay, que golpito linda Está por ahí Stratus Está mal puesto ahí, eh Dice, viene Y se esconde de cara a ellas Eh, escúchame Escúchame Así es como más escondido estás Escucha, que viene, eh Que viene, eh Abrimos la otra puerta Vamos a hacernos este generador Stratus Está abierta, está abierta Este, este, este Este, este Está abierta Claro, tío A ver que me han dado Oh, otro botillín Perfecto Ahí, 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 ahí 250 puntos Te dan por abrir un cofre Lo sabes, ¿no? Madre mía, ¿no? Farga, espérate No seas avaricia Corre, si está la vela, quítame Te da tiempo Oh, que le va a quitar el compañero Ponte Uy, uy, uy A la bien, Napicero A repartir Uy, uy, uy Que te lo quitaba los puntos, eh Y aún queda otro, eh No, no, ya está En la caseta lo has hecho Sí, sí Es ese que he hecho cuando estabas colgado ¿Seguro? Nanananana Sí, sí Es que te vuelvo a decir Que lo he hecho Sin más que quedan dos Cuando se ha metido los cuatro Madre mía, nos hemos salvado los cuatro Y hemos hecho todos los generadores Oh, 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 oh Oh Parga cabrón Se ha ido no no que ahora vuelve que ahora vuelve Se ha ido Vale Me pongo aquí Está el pizero aquí también si, si estamos todos aquí Esta tía no se enteras tú de la mitad Hombre porque estás mirando Porque no hay nadie, pues se pira Se ha ido al otro lado Ya, o tenéis dos opciones, o vais al otro lado O salid ya Hombre, ir al otro lado, este lado ya, jugársela Fargad, nivel Dios Pero a la otra puerta, dices Sí, sí, aparte, creo que está abierta, eh La he visto Hombre, claro, está abierta, pero no jugársela Si tienes tiempo, hombre Corre, vete corriendo, ir corriendo Hay quien llega primero ¡Oh! ¡Iros todos, por favor! ¡Qué hijo de puta! ¡Iros todos, por favor! Son 2000 puntos, eh Más Venga, marchando Fargan, yo de aquí no me muevo La otra puerta seguro que está abierta No, tengo yo todo conmigo, eh Tiene muchas luces encendidas, eh Está por aquí Sí, se va Se va a atar a la puerta Si no está abierta, mejor para ti Fargan, así te hacen más puntos Claro, ya Está abierta, está abierta Vale, pero falta que se vaya el maldito pizzero ese Vale, yo salgo ya Sí, ya se ha ido El pizzero se ha ido Vale, Fargan Vale, yo me voy también Dale, caña Pero tienes que vacilarla, Stratus Tienes que atraerla, eh Se está pidiendo tú mucho, eh Si no, no vale Sí, sí Pero si no viene Ya, claro, tienes que buscarla Claro Búscala No, no, que como pierda la trampilla la cagao Que no la pierdes Si está en los puntos Mira, está al lado de un gancho y de unos árboles Baja de la puerta, eso Baja de la puerta, baja de la puerta Ahí Ya la ha perdido la trampilla tú No, está ahí, está ahí, está ahí Hola, monja Hola, mirola, mirola, mirola Espérala, espérala Vete más pa' ella, vete más pa' ella Me ha perdido Me ha perdido Me ha perdido, pero como es tan manca Hombre, porque no te he visto No ves que se hace el transporte y se agacha la cabeza Ay Tienes que empujarla un poquito Empújala un poco ¿Dónde está? No lo sé Tiramos pa' allá Ya verás como me va a tirar el suelo Baja la puerta esa, baja la puerta Ahí Que ahora espérala ahí Son jabón Espérate que me localice donde era el sitio Era donde había unos Cereales, tú, había Cereales Está aquí Está ahí detrás, está ahí detrás Ahí Oh Están tú, por favor, salte ya ¿Sí? No quería que la vacíe Viene, viene Vacílala, corre, corre Crúzate en su camino ¿Dónde está? No sé Estoy oyendo el latido por aquí Crúzate, crúzate en su camino Monja Joder, pero vaya mierda de monja, tío Porque están las puertas de Stratus Que se va a pensar que estás tú ahí Ahora me he perdido ya El atrapito Anda, vete por la puerta Stratus que al final pinchas Corre, anda Corre para la puerta No, me voy por el atrapito Pero si no sé dónde está Sí, sí que sé Por aquí Que aparte sí, oye Mírala Vale Qué cabrón, eh Y otra vez A ver, Stratus Tienes que buscarla Y que te persiga Vale Vale Mira, está ahí Que te vea Mira, mira por ahí Por tu izquierda Por tu izquierda Por detrás de las Pajas esas ¿Por aquí? Mírala, mirala Por ahí, delante tuya Justo al frente Ahí, ahí Salta, salta Dale, dale una hostia A la izquierda A la izquierda Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Tranquilo Corre, corre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que te va a dar una Toma Ya, ya, ya Ya sé que me va a dar Que te cuelga Stratus Que no Toma Corre, vete ya Vete ya ¿Dónde estaba la mierda esta? Era por aquí, ¿no? La piba Pasa de tu puto Creo que sí Menos mal que ha pasado Porque me he perdido Estaba perdido La piba pasa de tu culo Oye ¿Dónde estaba la esta? Eso, ¿dónde estaba? ¿Era por aquí? No, no era por ahí Era de izquierda Menos mal Que no te has seguido Menos mal Menos mal Que no te has seguido Que hubieran muerto Hijo A ver A ver ¿Dónde era? Aquí Aquí, aquí, aquí Ala Asquerosilla Que te den morcilla Oye Yo he intentado que me siga Ojo Que quede inconstante Putos tratos Y has tenido suerte Que no te has seguido Has tenido suerte Que no La piba pasa Y dice Mira Pero vamos Ya te digo yo O sea Ya te lo digo yo Que vamos Porque no ha querido Si no ha tuviese batagüe No, no, ya lo sé No, ya lo sé No, ya lo sé No, ya lo sé